¿Qué es la reforma constitucional? 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 Bueno, pues nosotros estamos atentos, estamos pendientes de esa llegada, pero también estamos muy claros y muy conscientes que el legislativo tiene sus tiempos, que no tenemos tiempos fatales, que además nos hemos asumido preparados. El Senado el día de ayer entregó memorias de foros celebrados recientemente, incluso en el ámbito internacional, y nosotros nos ratificamos preparados para recibir y entrar en proceso legislativo con esta iniciativa que ya está anunciada que llegará del Ejecutivo Federal. Pero no tenemos tampoco ninguna prisa, no hay tiempos fatales. Nos vamos a dar un tiempo que de manera responsable nos permita garantizar lo que se plasmó en la pasada reforma constitucional y estas leyes secundarias que también tienen que ser armonizadas. ¿Ha tenido alguna comunicación con gente del Ejecutivo Federal sobre este tema? No, de manera particular. Sabemos sí hay diálogo con diferentes áreas de gobierno y sabemos que nos estarán haciendo llegar esta iniciativa en este periodo, no nos han dado una fecha específica, pero nosotros también insistimos, no hay tiempos fatales para poder atender este tema. Lo que sí es importante para nosotros es que haya esa congruencia y esa armonización de estas reformas a leyes secundarias con la pasada reforma constitucional. Hoy ya hay elementos en el ambiente que nos obligan a que de ninguna manera se pueda dar marcha atrás a este avance. Gracias.